superpoderes de la naturaleza descarga eléctrica hola amiguitos buenos días buenos días señor sol buenos días piedrecitas buenos días pajaritos buenos días para mí buenos días para ti buenos días al mundo entero en esta oportunidad comenzaremos con un capítulo más de superpoderes en la naturaleza a donde descubriremos las curiosidades y misterios que esconden los seres vivos bien el tipo de energía que descubriremos este día es la electricidad aquella energía que mueve al mundo entero pero te estarás preguntando qué tiene que ver la energía con nosotros nosotros los seres vivos pues te lo digo absolutamente todo sí todo desde que encendemos el televisor de la casa desde que utilizamos el dispositivo móvil o podemos ver los rayos en las tormentas estamos tratando con la electricidad existen muchos animales especialmente los animales acuáticos que son maestros verdaderos de los impulsos eléctricos por ejemplo los tiburones si ellos son muy sensibles a la electricidad inclusive pueden detectar organismos que se encuentran a diversos kilómetros de distancia con sólo percibir el impulso eléctrico pero también existen seres que son todavía más poderosos que ellos porque pueden inclusive paralizar a otros organismos es decir que los dejan sin que puedan moverse sabes de que en qué se trata bueno lo vamos a descubrir pero primero vamos a hacer un pequeño paseo por la historia veamos qué es la electricidad 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 es un tipo de energía que se obtiene del movimiento de minúsculas partículas con carga este tipo de partículas es común están presentes en todo lo que puedas tocar por ejemplo mis músculos se mueven con electricidad observan la imagen que tipo de animales se ven abajo correcto son peces y también otros organismos acuáticos se dice que desde hace unos 4000 años los antiguos egipcios utilizaban las habilidades del pez torpedo un tipo de raya como fuente de choques eléctricos para tratar enfermedades como la epilepsia el pez gato otro pez con atributos eléctricos y del grupo de los bagres era relacionado con el viaje a otros mundos incluso fue momificado increíble no durante el período greco romano hace unos 1500 años se propuso usar peces eléctricos para aliviar el dolor sus propiedades no se entendían pero pensaban como un adormecimiento inventando la palabra narque de donde deriva narcótico una sustancia que relaja otras culturas como en la antigua china también se emplearon peces eléctricos para tratar enfermedades como la parálisis facial de hecho fueron los pueblos originarios de la amazonía quienes utilizaban al más poderoso de ellos la anguila eléctrica la anguila eléctrica ha sorprendido la humanidad por siglos incluso se dice que inspiró al físico italiano alessandro volta inventor de la primera pila eléctrica en 1799 de su trabajo deriva la palabra voltio que significa para medir la electricidad quien diría que los peces eléctricos incluso han modificado nuestro lenguaje muy bien para hablar de peces eléctricos no hay nada mejor que contar con una cierto por eso tenemos a nuestra amiga la anguila eléctrica aplausos o descargas por favor la anguila tiene un cuerpo alargado parecido al de una serpiente y su nombre parecido a anguila quiere decir que genera una adivinanza cierto desconcierto pero no no es así sino que en realidad es un pez y uno bastante peculiar de hecho su nombre científico es electro foros voltae y es una de las especies más poderosas para lanzar descargas eléctricas quieres conocer más acerca de esta especie bien veamos la siguiente ficha técnica nombre anguila eléctrica reino animal grupo peces óseos dimensiones hasta 2 metros y 20 kilogramos superpoderes descarga eléctrica electrosensibilidad control muscular y respiración anfibia espera un momento parece como que si hubiese un error será que tiene tantos superpoderes lo vamos a corroborar observando los siguientes vídeos acá vemos un ejemplar de anguila eléctrica nota esas extrañas marcas en el hocico también sus ojos un poco blanquecinos es muy alargada y no posee escamas como siempre estas características tienen que ver con sus hábitos de vida y con sus habilidades especiales empezaremos por lo primero las anguilas viven en aguas dulces muy turbias por lo que no dependen de sus ojos en realidad son casi ciegas pero descuida la electrosensibilidad es incluso mejor casi todos sus órganos están cerca de la cabeza su largo cuerpo sirve para generar electricidad a través de dos órganos especializados están hechos de células llamadas electrocitos se juntan como hilera de pilas formando una enorme batería cuando la anguila lo decide libera esta energía que afecta todo lo que está a su alrededor las descargas de alto voltaje pueden generar más de 850 voltios esto es cerca de ocho veces más del suministro de tu casa y 80 veces la batería del carro todo en menos de un segundo para doblegar hasta el más grande acá vemos como un caimán intenta pasarse de listo pero la fuerte descarga eléctrica de la anguila lo paraliza y hace que sus músculos se contraigan involuntariamente tiene suerte de salir vivo en este experimento podemos apreciar la corriente utilizando un brazo y una cabeza de caimán falsos la anguila inicia una descarga que enciende varios focos led colocados detrás de ellos escuchaste el sonido que era un superpoder no las anguilas también son rápidas se alimentan de peces que capturan con sus choques eléctricos pero dijimos que apenas ven como encuentran a otros peces con su segundo superpoder la electro sensibilidad las anguilas usan sus electrocitos para lanzar constantemente otro tipo de descarga más suave estas funcionan como un radar detectan todo a su alrededor pero especialmente a otros peces una vez al alcance descarga a máxima potencia veamos un poco más esta anguila eléctrica se desplaza por el fondo y produce un campo eléctrico no le tiene miedo a nada ni a las pirañas ni a los caimanes solo busca comida con mucha calma no necesita ver encuentra otro pez y lo paraliza con su descarga es hora de comer pero la anguila tiene otro superpoder el control corporal remoto puede lanzar descargas eléctricas para activar los músculos de otros peces así puede paralizarlos o forzarlos a moverse increíble como curiosidad las anguilas no se ahogan fuera del agua observa se pueden manipular con guantes dentro de su boca cuentan con una especie de pulmones que les permite respirar aire de hecho el 80 por ciento de su oxígeno viene del aire estamos hablando de un animal todo terreno que son los peces 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 se les llama así a varios grupos de animales acuáticos con cráneo y branquias pero sin extremidades usualmente poseen aletas y escamas sobre su piel ejemplo los peces viven en el río has visto todo lo que hemos aprendido acerca del superpoder de la anguila exacto ahora veo que te has emocionado muchísimo así que haremos una pequeña prueba para ello te he preparado los siguientes materiales una pila de 3 voltios otra de 12 voltios y ambas están en conexión en el agua y un medidor de voltaje veamos qué tal lo haces primero empezaremos con la del voltaje más pequeño ay pero qué fácil te resultó seguiremos con la de 12 voltios que bien te resultó pero qué más puedes tú hacer hoy ten cuidado parece que que más de todos los poquitos y eso que aún es una anguila bebé es decir ni siquiera ha llegado a la edad adulta ahora imagínate qué tan poderosa puede ser impresionados pues yo sí es como que haya generado la energía para encender a un aparato de soltar pero las anguilas en realidad son muy tranquilas ellas habitan en los ríos de la selva amazónica en el salvador no tenemos anguilas eléctricas pero si contamos con animales acuáticos que tienen el superpoder de la electro sensibilidad como es el caso de los bagres los tigres y también los tiburones los cuales son muy sensibles a los impulsos eléctricos además las anguilas eléctricas son carnívoras es decir que se alimentan de carne pero aunque vivan en aguas turbias no significa que sea para ellas importantes ver porque de hecho recordemos que ellas son ciegas muy bien ahora despidámonos de nuestra amiga y espero que nos volvamos a ver muy pronto que es un tiburón y burón y burón es un pez con esqueleto de cartílago no de huesos tiene 5 a 7 orificios branquiales a cada lado del cuerpo y sus aletas no están fusionadas a la cabeza poseen escamas especiales como pequeños dientes casi todos son carnívoros y muchos están en peligro de extinción ejemplo debemos cuidar a los tiburones este día hemos aprendido muchísimas cosas entre ellas están que los seres vivos necesitamos de la electricidad y que también podemos percibirla algunas especies pueden percibir la electricidad también como nosotros podemos ver sentir y oler inclusive existen animales que tienen este super poder por ejemplo están los animales acuáticos los peces gato los peces torpedos los padres incluso la que reina es la anguila eléctrica pero la descarga eléctrica no es el único superpoder de la anguila eléctrica también tiene la electro sensibilidad es decir que puede percibir los impulsos eléctricos de otros organismos y también tiene el último superpoder el del control muscular remoto es decir que puede paralizar o detener el movimiento de otros organismos veamos que tanto se ha aprendido observa las siguientes figuras y responde cuál de estos animales es un pez muy bien cuál es el animal un tiburón cuál es el animal una anguila cuál es el animal un pez torpedo o raya cuál es el animal un pez gato o bagre ahora que tienen en común los animales que acabamos de listar a son marinos b tienen escamas c tienen aletas si respondiste se tienen aletas estás en lo correcto te fijaste que para presentar la información tuvimos que consultar fuentes diferentes bueno así es como funciona la ciencia tenemos que comprobar la información debido a que se realizamos distintas pruebas entonces será más confiable el dato debe de ponerse a prueba la mayor cantidad de veces posible para que sea fiable entonces así sucedió con la anguila eléctrica este es una especie que se conoce desde cientos de años pero la más poderosa se conoció apenas en el 2019 increíble verdad inclusive quizás sea que en los próximos años conozcamos a otra con más potencia eléctrica así pasa en la vida cotidiana cuando llevamos el carro al mecánico él tiene que efectuar diferentes pruebas o cuando estamos comprando algo y tú recibes el vuelto generalmente cuentas las monedas así como lo hace el cliente lo hace el vendedor muy bien hemos llegado al final de este interesante tema pero no sin antes decirte que aprendas en casa y sigue cuidándote nos despediremos con una canción adiós adiós amigos adiós nos vemos nos vamos pero regresamos adiós adiós amigos adiós la próxima clase nos reunirá